Muchas gracias por su intervención. Ha resultado sumamente interesante. Y si le parece voy a plantear mis preguntas en español porque mi inglés se me ha quedado un poco olvidado. Total y absolutamente de acuerdo en la valoración de que la legislación va siempre por detrás de la realidad. Bueno, yo tengo experiencia profesional en eso. Soy juez y, por lo tanto, sé positivamente lo que significa que la legislación vaya por detrás de la realidad. Y en la más reciente actualidad aquí en España nos hemos dado cuenta de que efectivamente eso ocurre así. Yo les quería preguntar precisamente porque, bueno, una de las cuestiones que se ha planteado acerca de la financiación privada de los partidos políticos aquí es el tema del crowdfunding. No solo del crowdfunding, sino también la cuestión de los microcréditos, que es un sistema que en Podemos hemos utilizado para la financiación de la organización del partido. Quiero decir, me gustaría ahondar un poco en cuál es su opinión acerca del crowdfunding, partiendo un poco de lo que nos ha contado también la señora Joan, en el sentido de que en Francia, bueno, pues ha habido dificultades para establecerlo. Y porque, claro, probablemente una de las partes importantes del dictamen será precisamente, bueno, pues de alguna forma acabar con estas lagunas legales que tenemos aquí. En alguna ocasión hemos hablado, hemos tenido oportunidad de hablar con algunos de los comparecientes acerca de la legalidad del crowdfunding, que no es lo mismo que la ilegalidad. Incluso en las primarias que lleva ahora adelante el Partido Socialista, bueno, pues ha habido problemas con el tema del crowdfunding en la recepción de fondos por parte de uno de los candidatos a esas elecciones primarias y que, finalmente, ha tenido que, por indicación del partido, ha tenido que cortar. Por lo tanto, sí podemos ahondar en esto. Han hablado ustedes de que aquí en España la percepción acerca de, digamos, la democracia interna o la transparencia de los partidos políticos es enormemente baja comparada con otros países de, digamos, que de nuestro entorno o de nuestro… ¿Cómo…? ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar esa percepción? ¿Cuáles son los grandes temas que todavía no tenemos bien resueltos? ¿O cuáles serían las líneas más externas para intentar, de alguna forma, mejorar la percepción de los ciudadanos hacia los partidos políticos? Bueno, agradecemos, por supuesto que sí, que será enormemente interesante poder examinar las guidelines acerca de, bueno, de la regulación de los partidos políticos porque creo que nos ayudará muchísimo en nuestra tarea. Y otra cosa que me interesaría, ¿tienen ustedes formada una opinión o, de alguna manera, han valorado hasta qué punto es independiente el Tribunal de Cuentas en cuanto máximo responsable de la regulación o del control respecto de la financiación de los partidos políticos? Es un tema interesante porque, tal y como hablaba anteriormente Bárbara Joan acerca del problema que hay en Francia o del sistema de elección, teóricamente aquí tenemos un organismo muy independiente, pero, y no dudo acerca de la probidad profesional de los miembros del Tribunal de Cuentas, Dios me libre, no me atrevería a hacer semejante afirmación, pero sí que es cierto que sus perfiles son marcadamente políticos, pese a que vengan incluso de la carrera judicial y, por lo tanto, me gustaría saber exactamente si tienen formada una opinión acerca de la capacidad de independencia a la hora de valorar todo el tema de la financiación de los partidos políticos, poniéndolo un poco en relación con el tema ese tan importante acerca de la posibilidad de establecer sanciones administrativas en el caso de que haya conductas irregulares o que no son directamente delictivas en relación con la financiación de partidos políticos. Muchísimas gracias.